Hola amigos, estoy aquí ya sentado y dispuesto a contestar vuestras preguntas y nada, ya me las he leído un poco y parece que tienen muy buena pinta Pablo del Arde Nico, ¿qué transmite el público cuando estás en la moto? ¿y qué serías capaz de hacer si ganas en Aragón? Saludos y muchas gracias Bueno, pues el público, las carreras de España sobre todo pues transmite, son carreras que notamos mucho calor de la afición nuestra y es algo que es una motivación extra para los pilotos españoles y en Aragón, pues si gano, lo celebraré con todos vosotros y os haré algo chulo, regalar los guantes o algo que será secreto para ese gran premio vamos ahora a hacer una gran carrera y luego lo celebraremos bien Sonia Dalcoy, hola Nico, mi nombre es Sonia y soy Dalcoy como tú, mi pregunta es ¿es difícil pasar tanto tiempo fuera de casa y lejos de la familia? bueno, Sonia, la verdad que sí, al principio era muy complicado el estar tanto tiempo fuera, yo creo que hay momentos que te gustaría estar en casa y más en un mundo tan disputado y con tanta presión pero bueno, te habituas y al final la verdad que es mi pasión y me desvivo por este con lo cual hay momentos duros pero vale la pena Ana de Madrid antes de nada, felicitarte por este comienzo de temporada tan bueno nos estás haciendo disfrutar con cada carrera pero también nos estás haciendo sufrir mucho últimamente se está generando un debate sobre el GP de Japón se ha dicho que se va a ir pero muchos pilotos no lo tienen claro y lo están dudando ¿tú qué piensas de esto? ¿irás a Japón? bueno, sí que es verdad que hay mucha polémica ahora con el Gran Premio de Japón yo creo que bueno, haremos lo que sea más seguro para todos y si toca ir y con todos los análisis, bueno con todo lo que están haciendo yo creo que será, si toca ir será seguro y si toca pues yo iré claro y también es una motivación para los japoneses con lo cual a ver qué pasa pero está todo aún así así a ver qué pasa Aitana Zubel Díaz ¿Cuál fue la primera reacción de tus padres cuando les dijiste que tu pasión era las motos? se asustaron porque mi madre se caería para atrás del susto bueno, me viene un poco de familia, mi padre le han gustado siempre las motos y mi tío corría, mi padre hacía triar cuando empecé a correr lo deseaba yo más que ellos mi padre como me gustaba pues me apoyaba en todo lo que ha podido y ha sido mi máximo apoyo hasta ahora es el que ha currado mucho conmigo sobre todo en los comienzos mi madre tuvimos muchas discusiones con ella porque al principio no quería que corriera y bueno ahora ya cuando ya vio que era mi pasión y que era una motivación para mí para estudiar más y todo pues le empezó a gustar y sabía que el deporte vio que era vida también el deporte porque maduré mucho como persona con lo cual al final le gustó mucho y bueno con las carreras lo pasa muy mal pero tiene recompensa con lo cual está muy contenta vale, ahora Alberto Cantarero entre Zarco y Viñales ¿cuál de estos dos pilotos es mejor y por qué? un saludo campeón y bueno, Zarco y Viñales sí, son dos grandes rivales yo ya he dicho que la categoría de 125 te sale uno u otro ahora mismo los que están más fuertes conmigo y luchando por el campeonato son Zarco y Viñales y bueno, Zarco lo veo con mucha experiencia piloto muy agresivo, a Viñales lo veo que es una esponja es un chaval muy joven, se acopla todo con mucha facilidad y no se puede decir cuál es mejor o peor los dos son grandes pilotos, grandes rivales y haremos un grandísimo final de temporada Pedro Daniel Marcos ¿te gusta más pilotar en seco o en mojado? no hablo de seguridad, sino de adaptabilidad bueno, siempre, yo creo que casi todos los pilotos nos gusta más pilotar en seco porque es más bonito, sabes, hay que perfeccionar todo más porque es más difícil encontrar el límite en agua es algo que es bonito pero hay circuitos que tiene más grip, otros que no y siempre estás, que no sabes dónde está el límite y en cualquier momento te puedes caer y no saboreas tanto cada curva y cada piano es otra sensación diferente que no está mal pero en seco me gusta mucho más vale Francisco Marcos Rodríguez ¿quién es tu piloto favorito? ¿por qué? mi piloto favorito desde bien pequeño de pequeño era el escribillé y ahora mi referente ya cuando vi que hizo su primer año de mundial muy bien y que como persona me gusta mucho eso es Dani Pedrosa que es un piloto que como piloto es grandísimo como persona también y luego es muy trabajador y metódico y a la hora de pilotar es muy técnico y me gusta mucho su estilo Noelia Perona si ahora te dijera de hacer una sesión fotográfica como fotógrafa que soy ¿qué sería lo primero que harías? primero si aceptarías después si cogerías tu moto para posar etc bueno si que hemos hecho alguna vez alguna cosa sesión fotográfica y es algo diferente algo nuevo para mi y es bonito y bueno pues haría con lo que tú me dijeras para que salieran unas fotos chulas y con la moto no estaría mal me gustaría María Martínez ¿qué ha sido lo más importante? ¿qué has tenido que dejar atrás para llegar a ser un campeón del mundo? gracias bueno estamos en ello estamos luchando estoy en mi mejor temporada estoy disfrutando mucho y hay que ir paso a paso pero bueno sí que es verdad que en muchos momentos no puedes estar con tus amigos tienes esto es un trabajo aparte de que sea mi pasión y cada día me dedico a esto 100% y hay momentos pues que estarían otros sitios más a gusto pero tengo que estar aplicado con lo que me toca y bueno es un día a día que tienes que tener un sacrificio que luego tiene recompensa que son los resultados en cada carrera vale eh no, no, no vale, vale lo voy a colocar así Ramiro Sabín Pereira ¿qué recuerdos tienes de tu primera victoria en el mundial en el 2008 en el circuito de Indianápolis? bueno pues la verdad que es una carrera con la que le tengo mucho, mucho aprecio y la recuerdo mucho porque es la primera cámara de todo el mundo y me acuerdo que el recuerdo más grande que tuve fue en el podium que pensé este momento lo he sueñado muchas veces y es algo que he conseguido fue un momento que he estado en una burbuja ni yo mismo me lo creía y pasé una la noche siguiente no dormí de lo que había conseguido y del logro que había conseguido y lo contento que estaba y es algo que yo creo que como la primera no hay ninguna todas son muy bonitas pero la primera es la que más entra Mari Carmen Castellanos ¿qué se siente después de ganar una carrera? bueno como es increíble ganar un gran premio es algo es lo máximo y más en España con toda la afición yo creo que es es lo mejor y es una sensación que has conseguido el trabajo 100% como te hubiera gustado hacerlo antes de llegar ahí y hacerlo pues es la bomba y más si es con toda la afición es increíble here we go one step at a time don't be living on the line ¿sabes? no